¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un... ¡Si cantas, pierdes! Eso que tonto os gusta, yo sé que os gusta Así que vamos con esta vídeo reacción de Si cantas, pierdes Una recopilación De canciones nuevas Dura poquito, dura este vídeo 4 minutitos El vídeo que vamos a ver, pero son canciones muy fuertes Va a ser muy difícil no cantar Lo sé yo Lo sabes tú que me estás mirando ahí Va a ser muy difícil, pero lo podemos conseguir Lo podemos conseguir De verdad, acércate Tú y yo podemos conseguirlo, de verdad Bueno, ya está Vamos a ver, sé fuerte, yo seré fuerte o no Empezamos en Si cantas Pierdes Empezamos fuerte Estoy dos días escuchando esta canción De Chiran, Seipofyou, hice un vídeo hace nada No, voy a cantar No Soy una persona fuerte Soy una persona fuerte Uy, está a punto, está a punto De hacer el OO Pero no Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no es No Aguanta No cantes la canción de Despacito No Esto es un poco trampa porque he parado el vídeo Pero Me lo perdonéis Aguanta Oh, Shawn Mendes No cantes, Anielo Estoy cantando Madre mía Es muy duro, es muy duro este Si cantas pierdes 50 sombras de Grey Ahí Aguantos de polvo He ganado, tío Bueno, chicos Ha sido duro Ha sido, te lo juro Ha sido corto Este ha sido uno de los Se cantas pierdes más cortos Pero yo creo que ha sido He hecho un poquito de trampa Lo sé, lo sé, lo sé Así que Podéis dejarme un reto Y lo intentaré hacer Porque es que he hecho He hecho un poco de trampa Entonces es como si hubiese perdido Bueno, si me interesa Vamos a dejar aquí el vídeo En la descripción Tenéis ahí el tweet Que podéis retweetar Y seguirme por Twitter Para entrar en un sorteo muy chulo Que se termina este fin de semana Y si me seguís en Instagram Tenéis más oportunidades de ganar Así que si me interesa Vamos a terminar con este vídeo Espero que os haya gustado Hasta que si cantas pierdes Espero que hayáis cantado Y hayáis sufrido Como yo he sufrido Así que si os ha gustado El like, el favorito Suscribiros para más Un beso, un abrazo Un tío, un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete